Mi nombre es Andrés Camilo Jiménez y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Entrar a la institución universitaria Salazar y Herrera ha sido una experiencia muy gratificante. Acá he podido desarrollarme tanto personal como intelectualmente, convirtiéndome en un gran profesional. La Ingeniería Industrial es una carrera que cuenta con un gran campo de acción, lo que te permite desarrollarte profesionalmente de una manera más eficiente. También te permite identificar todas las necesidades que la industria tiene hoy en día. La institución universitaria Salazar y Herrera me ha brindado experiencias maravillosas y me ha permitido desarrollarme tanto personal como intelectualmente. Siempre ha existido el pensamiento que la Ingeniería solo es matemática, pero eso no es cierto, es un paradigma que las personas se han creado a lo largo del tiempo. La Ingeniería es poder desarrollarnos como personas. La Ingeniería de la Ingeniería